Te juro que te siento pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Y como en un reflejo, estás aquí en mi vida Es esa magia de tener de cerca cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo, tu sentencia, tu alma que toca Quiero un espacio mientras me vuelvo a tu cintura Y voy jugando justo a la madura Y voy jugando justo a la madura Y voy jugando justo a la madura